¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Y cómo están las familias, los chicos? Bien, bien. Cada uno con su horario, su ritmo. Muchas veces en mi vida me pregunté ¿para qué venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el verdadero propósito? Y sí, Marito. Ya 20 años, 7 meses y 10 días. Siempre haciendo lo mismo. Suena el despertador, levanto, camino exactamente por las mismas calles. Veo a la misma gente, como lo mismo y en el mismo lugar. Hablo con la misma gente. Envejecí y no me la jugué nunca. Siempre por ponerme límites. Pero no, cacho. No son límites. Son elecciones. Y vos sí que tenías talento. Pero, ¿cuántos tipos hay con talento que fracasan? Ay, tía. No sabes. Jasmine me tiene loca. El otro día, llegó a la casa en un estado. Resulta que había estado jugando a la pelota con el vecino del lado. No te lo puedo creer. Eso no es de señorita. Tenés que ponerle un freno ahora que es chiquita. Si no, se te va a venir la noche. ¿Vos decís? Sí. ¿Va a quedar para vestir santa? Ese es mi miedo. Mira, abuelo, parece un pájaro marrón. Oh, qué bonito. Qué lindo. Qué lindas alas que tiene. Sí. Nunca me la jugué. Siempre por ponerme límites. Nunca me la jugué. Siempre por ponerme límites. No son límites. Son elecciones. Eso no es de señorita. Eso es mi miedo. Nunca me la jugué. Hay que ponerle un freno, ¿eh? Ahora que es chiquita. Son elecciones. ¿Va a quedar para vestir santa? Eso es mi miedo. Son elecciones. Hay que ponerle un freno, ¿eh? Ahora que es chiquita. Mario, ¿pero vos te acordás cómo se dieron las cosas? No, no, no. No busques culpables. ¿Sabes lo que somos nosotros? Un par de cagones por elección. No hay excusas. Pero no son excusas. Es nuestra realidad. Había que comer. A mí la guita no me alcanzaba. Cacho. Mirá. ¿Y qué querés que te diga, hermano? Nunca te voy a perdonar. Ni nunca me voy a perdonar que no hayamos hecho eso. Yo, a tu edad, también tuve problemas con tu primo René. Se la pasaba todo el día con la guitarra y... Por suerte, logré encaminar. Mirá vos, si es que se enderezó. ¿Y qué te parece? Se recibió de médico, con honores. Y estoy convencida de que va a ser una eminencia. Sí, claro. Pero no tenemos el mismo problema. Pero sí tenemos la misma solución, querida. La de los límites, decís, tía. Y sí, no queda otra. ¿Terminaste, Diana? Sí. Sí. La de los límites, decís, tía. Sí. 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 La vida es un tesoro que debemos apreciar siempre, no solo cuando el final se acerca. Amar, reír y ser feliz es su único sentido. La vida es una fiesta y hay que festejar que estamos vivos. No es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Porque nacemos para vivir, por eso el capital más importante que tenemos es el tiempo. Es tan corta nuestra estadía por este planeta que es una pésima idea no gozar de cada paso. En cada instante estamos acá para cantar canciones, para matar la guerra. Estamos acá para ser salvajes, arriesgar, para arder pasiones. Estamos acá para raírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte tiembla al recibirnos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!